Agua y jabón, la lavandería de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, es un centro especial de empleo creado para fomentar la inserción laboral de los enfermos renales. Las personas con enfermedad renal tienen dificultad para compatibilizar su horario laboral con los requerimientos de su enfermedad, ya que para ellos es imprescindible acudir a visitas médicas frecuentes y a recibir tratamiento de diálisis varias veces por semana. En agua y jabón trabajan pacientes trasplantados o en diálisis que aprecian la oportunidad que se les brinda y están formados y comprometidos para ofrecer los mejores resultados. Creada en 1997, la lavandería de la Fundación Renal lleva más de dos décadas prestando sus servicios con la mejor calidad. En 2020 nos mudamos a unas modernas instalaciones en Fuenlabrada, donde contamos con un equipamiento de última generación que facilita unos procesos más eficientes con reducción de consumos y respeto por el medio ambiente. Lavadoras centrifugadoras, secadoras, calandra, máquina plegadora, apiladoras y clasificador. Contamos también con barrera sanitaria, lo que nos permite ofrecer un completo servicio profesional tanto de lavandería como de renting. Trabajamos con productos de primera calidad y estamos especializados en todo tipo de ropa. Ofrecemos el mejor trabajo a precios muy competitivos y siempre con atención personalizada y adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Utiliza los servicios de lavandería de agua y jabón y contribuirás a la inserción laboral de los enfermos renales.